Bendiciones hermanos, en esta ocasión les voy a enseñar la de perfume de adoración Para ello vamos a ocupar Mi, utilizando la cuerda al aire Luego vamos a hacer Red Sostenido, aquí, estamos Podemos utilizar el tercer dedo o el cuarto dedo, como ustedes prefieran Luego vamos a hacer el Do Sostenido, aquí, estamos, aquí Luego vamos a hacer otra vez Do Sostenido, luego vamos a hacer Si, utilizando el primer dedo, estamos, aquí Luego nos vamos a pasar acá, con Sol Sostenido, estamos Entonces, luego vamos a hacer Sol Sostenido otra vez, luego vamos a hacer Si y Si, estamos Luego vamos a hacer otra vez Sol Sostenido, Si y vamos a volver a hacer el Do Sostenido, estamos Bueno, entonces esa parte o esas notas se hacen dos veces, estamos Entonces les comentaba de que era Mi Luego hacíamos Re Sostenido, luego hacemos Do Sostenido, estamos, entonces se escuchará Estamos aquí, ahí hice otra vez el Do Sostenido, perdón, el Si y el Sol Sostenido, estamos Luego les dije que hacía Sol Sostenido y dos veces Si, luego hace otra vez Sol Sostenido, Si y Do Sostenido, estamos, eso se hace, les había dicho dos veces, estamos Entonces, entonces, después de haber hecho esas dos veces, por último se hace Sol Sostenido, que lo vamos a ocupar en la tercera cuerda, estamos, Sol Sostenido, Fa Sostenido, luego vamos a hacer Fa Sostenido, y por último vamos a hacer Mi, estamos, entonces esa parte Que para, estamos, entonces esa se escucharía así Estamos, entonces, les voy a dejar las notas para que lo puedan ensayar, si quizá expliqué Muy rápido o si hicieron bolas, pues ahí están las notas, para que ustedes las puedan ver y Lo puedan hacer, entonces, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, me escribe Y con gusto los voy a apoyar Ayúdenme a compartir los videos Que también será de mucha bendición Para otras personas Otros hermanos Entonces que Dios les bendiga Un fuerte abrazo